Muy buenos días Nakabas y bienvenidos a la reacción del capítulo 903 del manga de One Piece. Aunque antes de comenzar con la reacción, una vez más tengo unas cuantas cosas que decir. Primero, ahora mismo en España son las 2 y 57 de la madrugada del sábado y yo ayer me desperté a las 7 de la mañana del viernes, vamos. Así que llevo aproximadamente 20 horas sin dormir, por lo que si me notáis un poco cansado o un poco dormido ya sabéis cuál es la razón y la iluminación que sea tan claro, tan diferente a lo normal es por eso porque dependo completamente de la lámpara de mi habitación y no de la luz natural. Y segundo, spoilers del capítulo. Desgraciadamente esta vez no voy completamente a ciegas con el capítulo sino que sé dos cosas acerca de él. Uno de los spoilers me los he tragado yo sin querer porque soy gilipollas pero bueno, tampoco es tan importante porque es un poco superficial ya que sé que aparece cierto personaje pero no sé qué hace. En cambio, el otro de los spoilers sí que jode más porque no es que me lo haya tragado yo sino que alguien directamente por Twitter me lo ha dicho. Me ha dicho cierta cifra que va a aparecer en este capítulo y es el spoiler que creo que es de los más gordos de este capítulo. Por lo tanto, cuando llegue ese momento, desgraciadamente, no sentiré ese sentimiento de sorpresa ni de fusión pero bueno, es lo que hay y pues toca aguantarse porque al fin y al cabo ya sabemos cómo es la gente en internet. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, ya ahora sí comencemos a reaccionar con el capítulo. Lo primero que vemos es la portada de la Weekly Shonen Jump con Luffy mostrando la cruz del Nakama con Bibi y con Cobra que está muy bien dibujada Bibi, por cierto, me gusta mucho. A ver si sigue manteniendo este estilo durante todo el arco del rebelde. Vamos allá. Portada Capítulo 903 El quinto emperador Ojo, porque aquí con el quinto emperador se puede estar refiriendo a Luffy El título ya lo sabía también y claro, he estado pensando en él y puede ser que se esté refiriendo a Luffy como el quinto hombre más cercano al One Piece lo que es un título increíble para un capítulo La flota Yonta María Cuentos del autoproclamado De la gran flota del sombrero de paja Volumen 33 Arco Orlumbus La gran flota Yonta María se dirige al mar Vemos el Yonta María El Santa María El Nita María Supongo que se llamará ese Y ya está Solo vemos los barcos Creo que no vemos nada más Por lo que una portada bastante simple Bueno, la Jolly Roger no sé si es la primera vez que lo vemos o no Pero bueno, comencemos con el capítulo El Sani navega sin problemas No tires eso Definitivamente no deberías tirarlo Si lo haces, iré a buscarlo Incluso hasta lo más hondo del océano Lo encontraremos en mi bolsillo Solo déjame quedármelo Están gritándole Choped y Luffy a Sanji A ver a qué se refieren Tenía... ¡Oh! ¡No! Espera, espera Tenía que haber sido obra de Niji Él fue el único de ellos que tuvo contacto con nosotros después de todo Incluso al final estaba mirándome Si te mueves tan despacio Solo conseguirás que te llenen de agujeros con los disparos Un flashback del momento de Niji salvando a Sanji y a Luffy No quiero que mi puerta provenga de este tipo de ciencia Piénsalo, Sanji La ciencia es una increíble puerta humana ¡Dios! Vaya manera más potente de comenzar con el capítulo Con Sanji recibiendo el traje del German Con el número 3 Pero bueno, veamos qué va a hacer Sanji Si tirarlo o quedárselo Si usas eso para vestir un traje de banda Probablemente serías capaz de disparar rayos láser A Luffy y a Chopper eso es lo que más le importan Los rayos láser Frankie puede hacerlo bien No necesitamos a nadie más en la banda que pueda hacer esos trucos ¿Te burlas de la ciencia? ¡Ojo! ¡Ojo! Que Nami le puede convencer Esto puede llegar a estar muy bien Mi clima tact es una combinación de la ciencia Del cielo y la tecnología de uso Echa un vistazo Y vemos como Zeus Sale Zeus del clima tacto ¡Wow! Estar dentro de ese tact es increíble Pues sí Resulta que Zeus Se va a quedar guardado dentro del clima tact Algo bastante práctico Así que no cuenta como una cama más Como algunos lo llaman Si no, es más Como yo me refería a él Un power up nuevo para Nami Zeus, ¿Vendrás con nosotros? No puedo creer que escogieras comida En vez de la de lealtad Pues fíjate que yo sé que me lo creo En cualquier caso deberías saber esto Yo fui su esclavo mucho antes de que vinieras aquí Joder, Sanji Ok, pero yo vivo dentro de esa arma Que ella lleva Que ella siempre lleva a todos lados Obtuve un esclavo muy fuerte Cantanami ¡Ah! Dice Sanji Grita Sanji Sanji-san ¿Estás compitiendo con vapor de agua? ¿Qué? ¿Qué se le va a hacer a Sanji? ¡Hey Sanji! No puedo hacer que esta cosa funcione Debe ser el único que puede usarlo Ah, vale Se le refiere al cacharro del Yerma Pruébatelo Y déjanos ver cómo funciona ¡Cállate! Yo no soy parte del Yerma Ni siquiera menciones El nombre del Yerma doble 6 O B-Smoke Enfrente mío de nuevo Oigan todos El periódico está aquí ¡Coco! ¡Guau! La foto de Luki está aquí Esta es la cifra a la que me refería Las nuevas recompensas ¿Qué hay de Jinbe? Dice algo sobre ¿Qué pasó cuando nos fuimos? Mmm Dice Luffy, Sanji, Jinbe y Bege Intentaron asesinar a Big Mom Y miren esto Dice que Luffy era el líder Ah, también hay algunos carteles de recompensa Mmm ¡Wow! ¡Oh! ¡Bismoke Sanji 330 millones! ¿En serio? 330 ¡Sí! ¡Zoro tiene 320! No pensaba que ahora se fuese a atrever A superar A hacer que Sanji superase la recompensa De Zoro Y pensaba que se iba a quedar Con 100 más Es decir, con 277 millones O quizás para hacer un número redondo Con 300 millones Pero no Le ha subido a 330 ¿Razón? Pues vete a saber tú cuál Porque tampoco es que haya hecho mucho En Whole Cake Pero igualmente esto es genial Porque va a aumentar muchísimo El pique entre Sanji y Zoro Esta cifra no la sé La única cifra que sé Es la de Luffy El resto no tengo ni idea Espera un minuto ¿Cuánto salía la cabeza del besugo? Del musgo, perdón A esto Esto es lo que quería Estoy muy seguro Que su recompensa Era de 320 millones ¡Sí! Toma su cabeza De musgo De mierda Otro gran aumento Qué grandes Qué grandes Esto es a lo que me refiero La competencia Que hay entre Sanji y Zoro Que es tan divertida Lo que más me gusta De estos dos personajes ¿Qué pasa? ¿Mi nombre? Imprimieron mi nombre Con Bismog Sanji Ah, ya está lo del Death or Alive Eh... Ah, es cierto En la otra recompensa En la anterior Solo estaba Only Alive Y solo ponía Sanji No ponía Death or Alive La verdad es que es muy práctico Tenerlo en las recompensas atrás Aunque ahora tendré que actualizarlo A saber cuando salen las nuevas Eh... En formato físico Den venda Imprimieron mi nombre Como Bismog Sanji Uh... Ahí hay un aura Incluso más depresiva Está Luffy En los suelos Supongo que Llorando Porque Sanji No se quiere quedar con eso Luffy San ¿Qué pasa? Me dieron ese maldito nombre Me dieron... Ah, me dieron ese maldito nombre Del Yerma Mi recompensa bajó Mira, son 150 millones Tiene razón ¿Cómo es eso posible? ¿Hiciste algo mal? Si lo hubiera hecho Lo habría sabido Era de 500 millones antes Esto es lo mejor, ¿no? Cuanto más pequeño es Menos gente Vendrá detrás de nosotros Nami-san Luffy es nuestro capitán Si es así De baja nuestra reputación Será ¡Maldición! Todo ¿Por qué? Al mismo tiempo En diferentes lugares A ver Lo de 150 millones Yo ya sé Cuál es la recompensa real Y bueno Yo creo que cualquiera Con ver esto Ya debería de saber Cuál es la recompensa real De Luffy El mundo se prepara Para el rebelde La isla Yoyin En el reino Ryugu Finalmente lo hizo Yamon Jinbe se unió A la banda de Luffy-kun No puedo creer Que se encontraran Y empezaran una pelea Con Big Mom Me pregunto Si escaparon En el mismo barco Debieron hacerlo Big Mom probablemente Esté viendo rojo Ahora mismo Bien Entonces no tenemos Otra opción Que declarar Que este país Está bajo la protección De los Mugiwaras Padre Hermanos Yo Yo iré con ustedes Dice Hirajoshi Si no voy al revés Y Luffy-sama Luffy-sama me llamará Llorona de nuevo Hombre Es que es lo que es No nos vamos a mentir Te hemos estado esperando Muy bien Vámonos Espera Entonces eso implica Que Jinbe ha huido De Whole Cake Es decir Lo han dicho En las noticias Que Jinbe ya está unido Oficialmente a los Mugiwaras Y por lo tanto Se ha salvado O es algo Que están deduciendo Porque tampoco dicen Que ellos sepan Que se ha ido En el Sunny Por lo tanto Esto es un poco Más confuso Esto ya supongo Que lo analizaré Mejor en la review Pero más importante Que el comienzo De esta reunión Crocodile Son las noticias Que captaron La atención De todo el mundo Big Mom La emperatriz Cuya posición No ha vacilado En décadas Ha tenido Los colmillos Expuestos Hacia ella Por el joven Pirata Muy igual A Luffy Este evento Fue reportado En el periódico Se ve como Entonces Crocodile Ya tiene una nueva Banda pirata Bueno A no ser que Estén Como invitado Y los de atrás Sean subordinados Del huésped De la casa Significa que ella Tiene una nueva Banda pirata Con más subordinados Y de acuerdo Con ciertas fuentes Muy igual A Luffy Tiene a siete Poderosas Tripulaciones Piratas Hirviendo Bajo su bandera Vale La silueta Esta supongo Que será la de Cavendish Porque aparece Con una Con una rosa Y con muchos brillantes Vemos ahora Dalton Yacureja Con uno de ellos Siendo un gran capitán Que comanda Una flota De cinco mil Subordinados Con el legado De su hermano Estrasel El hecho De que es el hermano Jurado Del segundo Al mando De la armada Revolucionaria Se ha vuelto Un tema Del interés A lo largo Del mundo Espera 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 Entonces Espera Con el legado De su hermano Estrasel El hecho De que es el hermano Jurado Del segundo Al mando De la armada Revolucionaria Se ha vuelto Un tema Del interés A lo largo Del mundo Así que ahora Todo el mundo Sabe que Sabo Y Luffy Son hermanos Joder Vaya Capitulado No me extraña De que tanta gente Estuviese diciendo Que este Entra en el top 10 De los capítulos Desde Marineford Llevamos creo que La mitad Y está siendo impresionante Con su extraordinario Carisma Y liderazgo Fue capaz De convencer A la malvada Armada Del Yerma A los piratas Del sol Y a los piratas Firetank Para seguir Sus órdenes Sin demora Ahora aparecen Los piratas Firetank Con su inteligencia Cuidado Con su inteligencia Cuidadosamente Pladió Esta operación Y en el proceso Se las arregló Para destruir El castillo De la reina Eso Morgan Parece que Lo ha exagerado Un poquitín El cuartel General De la marina Su fuerza Le permitió Derrotar A dos comandantes Con recompensas Sobre los 800 millones Y sobre los Mil millones Respectivamente Por lo tanto Este incidente Es seguramente La victoria De Mugiwara Luffy El quinto Emperador Del mar Ha llegado Esto ya significa Completamente Que consideran A Luffy Como el quinto Hombre más Cerca del One Piece Esto es Increíble Dios Y se le va a quedar Ahora como apodo Eso con el quinto Emperador A ver No es un Yonko Como tal Bueno Yonko Yon es cuatro Por lo tanto Solo puede haber Cuatro emperadores Eso es un poco Confuso Por lo tanto Porque Luffy Es Yonko No es Yonko Pero bueno También supongo Que pensaré mejor En ello Y hablaré más Tranquilamente Y más profundamente En la review Reportando Almirante De la flota Sakazuki Ahora aparece Akainu Mientras se dirija Al reverie El barco Del reino De Lulusia Fue atacado Por piratas Así como la tipografía Del gigante Junio Esta puede ser Tipografía Del reino Y Lulusia Eh Me suena un montón Este reino Pero ahora mismo No recuerdo Cuál es Pero bueno Sigamos El rey está a salvo Pero la princesa Komane Ha sido secuestrada ¿Qué clase de escolta Deja que eso pase? Akainu De mala leche Como siempre Tampoco vamos a pedir Nada nuevo Abuelo Hey ¿Has leído esto ya? Luffy está en las noticias Le dice Rebeca A Riku Lufilante es increíble De su Como era de esperarse De nuestro jefe De su Nos mencionan también A nosotros Jejeje Apenas llegamos a tierra sagrada No pueden hablar de esto ¿Entienden? Oh entendido Somos piratas Coño Que no me había dado cuenta Leyendo el capítulo Me acabo de dar cuenta Ahora con Leo Que claro Ahora todo el mundo sabe De la existencia De la flota de Luffy Porque antes Vamos nosotros Al menos no sabíamos Si el mundo lo conocía Porque no habíamos visto Ningún tipo de noticia Acerca de ello Pero ahora mismo Nos están diciendo que sí Porque ha salido en las noticias Uf 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 No hay ningún error Dice un pirata Random Esos son los barcos De los reinos De Dressrosa y Provence No tienen a ningún marine Protegiéndolos Esa es la princesa Viola Es tan hermosa Como dicen Me pregunto ¿Qué clase de soborno Podemos obtener Si la secuestramos? Uf jejeje ¿Verdad princesa Kumane? Aprensúrense y contacten a papá Él les dará tanto dinero Como ustedes quieran Por esto es que amo a la realeza Pero tendrás que esperar Un poco más Somos bastante codiciosos Después de todo Eh Creo que no reconozco Bueno No creo No reconozco a estos piratas No sé si habrán aparecido O no antes Pero bueno Sigamos Húndelos, entendido Que están en una rana que es un submarino Torpedo desbloqueable Fuego Ojo, acaba de saltar un marín al agua Un marín con capa tocha Con capa muy tocha Será Iokuyu, será Green Bull O no, tiene el pelo blanco ¿Quién es? Ha agarrado Ha agarrado el torpedo Será Garpe entonces, ¿no? Y lo ha apiado el torpedo Y lo ha mandado a tomar por cola a los cielos Salvando a los barcos Joder, que estoy yendo para atrás Es una emboscada Aliste en los cañones Sí, señor No, no hay necesidad No es Garpe Pero es su descendiente Es Koi Me alegra de haber llegado a tiempo Todo está bien ahora Cuarteles de la Marina Kobi Y no nos dicen qué puesto tiene ahora, tío Yo quiero saberlo ¿Alguno está herido? Este es el grupo de Dressrose Provence, ¿verdad? Un marine ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo llegaste aquí? Tengo un barco, por supuesto Aunque está algo lejos de donde estamos Gracias por hacer este largo viaje Justo ahora, este barco fue elegido como blanco Por unos piratas que estaban bajo el mar Estaban ellos lanzando un torpedo Gracias a Dios que fallaron En efecto ¿Cómo vas allí, Helmepo-san? A Helmepo tampoco es que me ilusioné tanto que aparezca Y parece que no ha cambiado casi nada Splash, splash He capturado a todos los piratas Y la princesa Comane está ilesa Estaban usando un submarino No podemos trabajar la guardia tratándose de los piratas de estos días Ah, no podemos bajar la guardia Sí Vale Pero en fin Kobe, ¿qué rayos pasa con tu haki de observación? Yo no fui capaz de sentir nada Bueno, el haki de observación ya sabemos que Kobe lo despertó hace dos años Después de la guerra de Marineford Por lo tanto, en dos años entrenándolo Debe de tener un nivel muy potente Probablemente quizás está hasta... Bueno, iba a decir a nivel de Katakuri Pero igual es un poco exagerado Pero alto es desde luego Tiene que serlo por narices Al fin y al cabo Kobe se va a tener que enfrentar a Lucia antes y después Y se tiene que volver un personaje muy fuerte Pero en fin Kobe, ¿qué rayos pasa con tu haki de observación? Yo no fui capaz de sentir nada Estoy con el artén de la Marina Teniente Comandante Espera Vale, sí A Helmepo sí que le dicen que es Teniente Comandante Pero en Kobe no nos ha dicho qué posición tiene Eh, jeje Voy a ensartar a todos esos bastardos juntos y re Y rostizarlos en el fuego, imperdonable Ellos definitivamente serán castigados severamente, princesa Tú, tú eres el famoso Capitán Kobe Entonces, Capitán Un rango tan bajo Eres el héroe que protegió a todos los ciudadanos en el incidente de Rockyport Uy, por favor, no me llame Ewe Uy, este tipo es fuerte No sé si el incidente ese es de un especial de televisión O si es algo que no ha aparecido ahora mismo Porque sé que hay un especial de televisión en el que aparece Kobe dos años después Pero es que ahora mismo no sé si se refiere a ese Pero bueno, sigamos Imaginé que seas un hombre enorme Pero solo eres un buen joven Ah, coño, que está Kiros No tomará crédito incluso por prevenir al torpedo de golpearnos Ah, es Luffy-san No quiero decir, muy buena Luffy está por todo el periódico ¿Quieres leerlo, Kobe-san? No, no, bueno Se ha puesto a llorar Kobe al leer a Luffy Es tan genial como esperaba Luffy se le está avanzando Un paso a la vez Cuando te veo en el periódico de esta forma Me recuerda a los eventos de aquel día Es muy nostálgico, la verdad Hey, Capitán Kobe ¿Qué estás haciendo? Ven ya de vuelta al barco Entendido Estaremos llegando al nuevo Marineford pronto Los seguiremos de cerca desde atrás Y los escoltaremos allí Entonces ahora El cuartel general G1 Creo que era el que sustituyeron por el Marineford Ahora se va a llamar Nuevo Marineford Joder, está haciendo un capítulo Con muchísimas cosas nuevas Que cuesta procesarlas en la cabeza Pero bueno Sigamos porque ya parece que quedan muy pocas páginas ¿Eres un fan de Luffy, Kobe-kun? Apuesto a que eres un fan de Luffy-land Sonrisa, sonrisa Dicen los tontatas No Él Él es un enemigo Tengamos una charla sobre ello Lo mantendremos como un secreto Lo prometo Caído Y ese es Kurohige Joder, la madre que te parió Joder, pero ¿Qué capítulo te ha dado por hacer? ¿Por qué estaba ese bastardo Que se interfirió con mi negocio En el territorio de esa vieja bruja? Aquí, bueno Ya sabíamos que Big Mom llamó bestia Caído Por lo tanto es evidente Que antes o después Se han enfrentado Y muy bien no se llevan Por lo que parece Sí Un emperador Aún es muy pronto para ti Muigwara Por lo tanto Supongo que todavía No será considerado un yonko Si, yo qué sé Esto es demasiado para mí Whole Cake Island Vamos a saber qué ocurrió El vencedor Espera, espera, espera Ese de la izquierda Shanks Sé que Sé que aparecía He dicho que sé que aparecía un personaje Y sé que era Shanks Pero está en Whole Cake O está en otro lado El vencedor ¿Cuándo exactamente perdí yo? Esta noticia Él es definitivamente El que hizo esto Mamá Mejor cuida tu boca Mon Morno Amondoro Bueno El que debe cuidar su espalda Eres tú Muigwara Parece que podremos Vernos pronto Esto lo dice Shanks Pero entonces ¿Qué coño ha pasado con Big Mom? Dame respuestas Es un muy tenso Joder Casi 20 minutos Ya de grabación Luffy Espera un segundo Acabe de perezar Shanks Espera un segundo Luffy-san Esto ¿No viste el cero extra? Mira 100.000 1.000.000 10.000.000 Tu recompensa Es de 1 Que no es 1,5 putos billones Joder Que son 1.500 millones 1.500 millones 1,5 billones Es en inglés En español Es 1.500 millones Esto confunde muchísimo Y todos se han quedado Completamente flipando Como para no 1.500 millones De recompensas Se le ha ido la cadena Completamente A Oda Es decir En 800 capítulos En 801 capítulos 500 millones De recompensa Hulk Y menos de 80 capítulos Vamos a triplicarle La recompensa Vamos a darle 1.000 millones De recompensa Tazca Vaya pedazo De recompensa Que se acaba Se encuentra Cerca de convertirse En el rey De los piratas Lo que eso ya De por si solo Es un enorme peligro Para el gobierno mundial Y por eso Creo yo Que se viene un aumento Que ha sido un aumento Tan grande Eh El impacto Se extendió por los mares Mientras el mundo Se dirige al reverie Este grupo Se dirige al país De Wano Y así acaba El capítulo Pedazo Pedazo De capítulo La madre que te parió Oda Lo que acabas De crear Ha sido Completamente Increíble Completamente de acuerdo Con lo que decía La gente Que este ha sido Uno de los mejores Capítulos Desde Time Skip Desde luego Que si Es que es Al fin Tíos Al fin Tras 903 capítulos Han hecho falta Para que Luffy Ya sea reconocido Como un Pirata Fuerte Como un pirata De verdad Como un Piridata Se vio casi Al nivel De los Yonkos Más de 900 Capítulos Y al fin Al fin Hemos llegado A este punto La verdad es que Estoy emocionadísimo Por todo lo que ha ocurrido Los spoilers Ya se me han olvidado Todos los que me han hecho No me No me jode tanto Porque ha sido Tanta emoción Tanta efusividad Con este capítulo Que Que Ciego Que no sé Ni siquiera Que decir Pero bueno Hasta aquí ha llegado El vídeo Si os ha gustado Que espero que sí Porque es que ha sido Un pedazo de capítulo Eso es innegable Yo creo que Mi reacción Al menos a mí mismo Creo que me gustará verla Si os ha gustado eso Dadle un me gusta Y hasta que suba la review Hasta dentro De unas pocas horas Y hasta que suba la review Y hasta que suba la review